Hola a todos como están? En este video les traigo un pack con mas de 100 pinceles o bruces para photoshop Primero vamos al link que les dejaré en la descripción ya sea mega o mediafire Descargamos el archivo e iremos a la carpeta donde lo guardamos Le daremos click derecho extraer aquí Abrimos la carpeta que nos dejó y copiaremos todos los archivos Nos dirigimos a Archivos de programas, adobe, adobe photoshop, presets y pegaremos los archivos en la carpeta llamada bruces Abriremos nuestro photoshop y seleccionamos la herramienta pincel Vamos a la configuración y seleccionamos la opción cargar pinceles Luego seleccionamos los archivos que pegamos anteriormente y damos click en cargar Este proceso debemos hacerlo con cada paquete Esperamos unos segundos y listo Ya tendremos los nuevos pinceles en nuestro programa Espero este video les haya sido de utilidad De ser así, no olviden suscribirse y dejarme su like Hasta la próxima